Buenos días, aquí Abuso Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 3 de mayo del 2024. Espero que los envíos de WhatsApp para nuestros suscriptores ya se hayan restablecido por completo después de algunos problemas técnicos que nos ha generado la aplicación en los primeros días de esta semana, pero igual aprovecho para reiterar la sugerencia que les hice en el podcast de ayer, de que le den seguir al canal oficial de Comité en la sección de novedades de WhatsApp. Algunos de ustedes me han dicho que por alguna razón no les aparece el canal cuando hacen uso del buscador, pero para hacerlo más fácil, ahora más tardecito les voy a pasar un video explicativo muy concreto para que puedan seguir nuestro canal oficial en WhatsApp y les voy a compartir también el link para que lo ubiquen más fácilmente en caso no les aparezca en el buscador. Como les contaba ayer, está perfecto si quieren seguir recibiendo los podcasts como un mensaje personalizado desde nuestra cuenta en WhatsApp, como hemos venido haciendo hasta el momento con nuestros suscriptores, pero la ventaja de seguir nuestro canal oficial en WhatsApp es que los podcasts aparecen ahí más temprano, porque cuando los enviamos como mensajes son más de miles o son miles de suscriptores los que lo reciben y por tanto WhatsApp se demora un poco en completar esos envíos. No se preocupen que en el video que les voy a pasar ahora más tarde les explico de manera sencilla cómo activar o cómo seguir la cuenta oficial del comité en WhatsApp. Ok, una noticia positiva para empezar el día. Veo una nota en Perú 21 que señala que el Perú ha sido considerado uno de los 10 mejores destinos gastronómicos del mundo según National Geographic. De hecho, ha sido elegido como mejor destino internacional en el premio de los lectores Viajes National Geographic 2024. Naturalmente no me sorprende, en lo más mínimo, que recibamos estos reconocimientos porque el Perú es verdaderamente espléndido tanto a nivel gastronómico como en lo que respecta a sus atractivos turísticos. Pero lo que sí me lleva a pensar esto es en el valor que podríamos generar en términos de bienestar, inversión, empleos, impuestos recaudados, si nos tomáramos pues en serio esto de convertirnos en uno de los destinos predilectos de los viajeros en el mundo. Porque una cosa es aparecer en rankings de preferencia y otra, mucho más importante, es que eso se materialice en cifras de número de turistas recibidos o en movimiento económico generado. Porque es en esos indicadores en los que sí estamos muy lejos de mostrar pues haber alcanzado nuestro máximo potencial. Ok, voy con las noticias del Frente Político. Lo más relevante esta mañana es que se ha conocido el testimonio en una audiencia judicial de Miguel Atala, ex directivo de la empresa estatal Petro Perú, durante el segundo gobierno de Alan García en el que confiesa a Atala que le entregó al expresidente un millón trescientos treinta y cinco mil dólares que habría sido una coima de la constructora brasileña Odebrecht entregada a una cuenta bancaria de Atala en un banco en Andorra, en Europa, a través de una empresa fachada. Ese monto que le fue entregado a García, según Atala, digamos, o le fue entregado a García en 43 operaciones distintas de entre 20 mil y 50 mil dólares entre los años 2010 y 2007 en Palacio de Gobierno, en la Universidad San Martín, donde enseñaba García y en su casa. Según detalla Atala, todo esto se hizo en coordinación con el ex secretario presidencial Luis Nava Givert, quien también es parte de este proceso judicial por colusión y lavado de activos. Esta revelación de que le habría entregado a Atala a García poco más de millón trescientos mil dólares proveniente de Odebrecht es algo que él ya había dicho desde el 2019, pero lo que tendrá que evaluarse ahora en esta parte del proceso judicial es qué medios de prueba tiene Atala para corroborar tal versión. García, como es evidente, ya no está en la capacidad de defenderse, aunque los miembros de su partido, de su segundo gobierno, lo seguirán haciendo por él. Lo que sí va a tener consecuencias prácticas es lo que pueda determinar el poder judicial respecto de las responsabilidades de Nava, Atala y otros involucrados. Las declaraciones de estos, uno puede imaginar, van en el sentido también de ellos reducirse su responsabilidad penal entregando información que pueda ser valiosa para el caso. Para Atala, mientras más información puede entregar para esclarecer lo ocurrido, mejor le puede ir a él en el proceso penal. Y aquí, más allá de que García ya no esté pues con vida por decisión suya, es importante que sepamos si Odebrecht también sobornó a su gobierno, lo cual termina siendo una hipótesis bastante creíble, no sólo por lo que está declarando ahora Atala, sino por otras cosas que sabemos de antes, como los pagos a títulos de honorarios que le hizo la constructora brasileña García por charlas que hizo a pedido de la empresa, y lo que el propio Nava ha dicho respecto de entregas de dinero en lonchera, supuestamente, que le hacía Jorge Barata, ex mandamás de Odebrecht en el Perú, a García en Palacio de Gobierno. Ok, paso a noticias de la Junta Nacional de Justicia. Esta entidad está pues en una situación bien compleja, porque luego de que el Tribunal Constitucional confirmara la separación de dos de sus miembros, Inestello y Aldo Vázquez, hasta tres suplentes de estos, es decir, Abraham Siles, Mónica Rosel y Jaime de la Puente, han declinado reemplazarlos en sus cargos. Siles ha dicho explícitamente que declina porque cree que el T se ha obrado mal, mientras que Rosel ha dicho que lo hace por razones personales. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que sigue sin saberse quién va a reemplazar en lo inmediato a Tello y Vázquez, porque la Junta Nacional de Justicia se ha quedado literalmente sin suplentes para sustituirlos. No queda ninguno de los siete que había originalmente. Quizá alguno de los que ha declinado, Siles claramente, piensa que la Corte Suprema va a revertir lo ordenado por el TC y va a terminar reponiendo a Tello y Vázquez en la Junta, lo cual el propio TC ha admitido como una posibilidad válida. Pero no sabemos finalmente qué va a pasar. Mientras tanto, donde ha habido movimiento para encarar esta incertidumbre es en el Congreso. La Comisión de Constitución ha aprobado con inusual velocidad un proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo, sólo dos días antes, que establece que cualquiera que hubiera quedado después de los siete suplentes en el concurso que se hizo tiempo atrás para elegirlos, es decir, los que no calificaron en su momento, puede asumir como suplente. Es decir, en el Congreso están buscando tomar acción y llenar esas plazas vacantes antes de que la Corte Suprema pueda resolver la apelación de Tello y Vázquez. Veo que el actual presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Asa, ha dado declaraciones ayer en Canal N. Ha dicho que, si bien son respetuosos de lo que pueda aprobar el Congreso, abro comillas, no es lo más ideal porque hay un proceso, en ese proceso hay una meritocracia y hay personas que ocuparon puestos determinados, cierro comillas. Básicamente, para explicarles lo que está diciendo aquí es que el concurso por medio del cual se eligió a los 14 miembros titulares y suplentes, 7 y 7, de la Junta Nacional de Justicia, se hizo de acuerdo con determinadas reglas y lo que quiere ahora el Congreso es afectar esas reglas retroactivamente, lo que puede implicar que se ponga como miembros de la Junta a personas que meritocráticamente no alcanzaron puntajes mínimos para tener tal responsabilidad. Aquí el apuro del Congreso solamente se entiende por razones políticas, porque el propio Tribunal Constitucional, si bien ha emitido una medida cautelar que vuelve a separar a Tello y a Vázquez, sí reconoce expresamente que es la Corte Suprema a la que le corresponde decir en última instancia si hubo alguna ilegalidad o no en la inhabilitación de Tello y Vázquez por parte del Congreso. Es decir, siguiendo el criterio del propio TC, lo razonable sería esperar a que resuelva la Corte Suprema en lugar de apurar este proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo, que además tiene visos de inconstitucionalidad, como les decía, porque pretende aplicarse retroactivamente. Por otro lado, el coronel de la Policía, Harvey Colchado, presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial para dejar sin efecto su suspensión temporal y ser repuesto en la Jefatura de la División de Delitos de Alta Complejidad, la DIVIAC, y como coordinador general del Grupo Especial de Fiscales que investiga la corrupción en el poder, EFICOP. Colchado fue separado temporalmente de su cargo, como recordarán el mes pasado, por decisión de Inspectoría General de la Policía, luego de un procedimiento disciplinario interno que señaló que supuestamente había cometido faltas graves y graves. El principal hecho que se le imputa al exjefe de la DIVIAC es haber compartido en su cuenta de WhatsApp una foto de su pastel de cumpleaños que presuntamente hacía una alusión al allanamiento que realizó contra la casa de la presidenta Dina Boluartel unos días antes. En respuesta a este procedimiento disciplinario, algunos personajes como la fiscal Marita Barreto señalaron que la remoción de Colchado fue una represalia del gobierno por estar investigando a la presidenta, mientras que del otro lado del debate se argumenta que, aunque esta suspensión fue el resultado de un procedimiento administrativo interno de la Inspectoría General y que es una suspensión indefinida, en cualquier caso fue hecho como consecuencia de un proceso válido. Es decir, hay quienes creen que esta sanción es injusta y que favorece a los políticos que investiga a Colchado, y de otro lado hay quienes piensan que fue imprudente de su parte publicar tal imagen y que nadie está libre pues de ser investigado. Mi opinión personal, como les he comentado en podcasts anteriores, es que Colchado sí cometió una imprudencia, pero que no hay proporcionalidad alguna con la sanción que se le quiere imponer y que es en efecto, o todo hace parecer que es un intento de responder más a intereses políticos para sacar a Colchado del camino. Y noticias vinculadas al Poder Ejecutivo, veo que el gobierno ha propuesto como contralor general a Pedro Cartolín, pero, o para reemplazar, digamos, al que hoy está en el carro, que es Nelson Schack. Firman esta propuesta la presidenta Boluarte con su ministro de Defensa, Walter Astudillo, quien actualmente ejerce la presidencia del Consejo de Ministros en reemplazo de Gustavo Adrián Sen, quien está de viaje, y firma también el ministro de Economía, José Arista. El nombre de Cartolín estuvo presente en los medios hace no mucho porque fue la propuesta de las bancadas de Podemos Perú y de Somos Perú para la Defensoría del Pueblo, en el proceso que finalmente llevó a la designación del actual defensor, José Gutiérrez, que no fue, hay que recordar, una elección particularmente meritocrática. Y ya vemos cómo opera hoy pues en Pared Gutiérrez con el Congreso que lo eligió, en temas como el de la Junta Nacional de Justicia que les comenté hace instantes. En ese momento, pese a que Cartolín estaba en la terna final, prefirió declinar y no seguir en ese proceso, abro comillas, por razones estrictamente personales y profesionales, cierro comillas. La información que veo sobre su trayectoria es que ha sido principalmente, o ha ejercido principalmente como juez, ahí va a ser juez supremo provisional, es un perfil distinto al de Nelson Schack, que es más bien un economista. Un comentario final de análisis político antes de acabar el podcast. Esta semana hubo movilizaciones menores en Lima vinculadas al reclamo por justicia para quienes murieron en las protestas a inicios del gobierno de Dinago Loarte, por represión de las fuerzas del orden. Recordemos que hay casos de personas que ni siquiera estuvieron participando en las marchas en aquella época, pero que igual fueron alcanzadas por fuego de la policía o de las fuerzas armadas. El que las protestas de estos últimos días no hayan sido multitudinarias, razón por la cual no han tenido pues tampoco mucha cobertura mediática, aun cuando ha habido algunos incidentes de represión policial, puede generar la sensación en algunos de que todo este revuelo que vino pues con la asunción de mando de Dinago Loarte ya quedó atrás. Y en efecto, pese a los escándalos que han venido involucrando al gobierno de Dinago Loarte, es difícil imaginar que una protesta multitudinaria se vaya a dar en su contra, porque no parece haber suficiente voluntad en la ciudadanía de salir a marchar masivamente por este o por cualquier otro tema. Hay más bien una sensación como de apatía o de indiferencia. Pero aquí hay que tener conciencia de que una cosa es que la gente no quiera salir a marchar y otra cosa es que tenga una posición formada, sea a favor o en contra, sobre todo, digamos, o vinculada a lo que ocurrió en las protestas a inicios del gobierno de Dinago Loarte. Y que esa posición, si bien puede no estar expresándose hoy en marchas, sí se va a poder expresar en alguna medida en los locales de votación en la elección del 2026. Yo no sé a ciencia cierta cuál es la importancia relativa en términos electorales de quienes todavía sienten que hay heridas abiertas por lo ocurrido a finales del 2022 e inicios del 2023. Pero tengo la sensación de que mucha gente está subestimando el efecto que esto puede tener en términos electorales. Ahí hay una cuenta pendiente que tiene que ser saldada de alguna forma, si hubiera como. Al actual gobierno claramente no le interesa hacerlo porque está más preocupado, previsiblemente, por evitar asumir responsabilidades penales. Pero este es un asunto que requiere un análisis político electoral más fino por parte de quienes quieren evitar que los sentimientos derivados de lo ocurrido en aquellas protestas pues no se vuelquen electoralmente en alguna medida como apoyo a candidatos antisistema en la elección del 2026. Hay mucha gente dolida a la que el sistema tiene que darle alguna respuesta porque si no lo hace la van a buscar muy probablemente en espacios antisistema. Muy bien, eso es todo por hoy. Quería progresar nomás para agradecer a quienes nos han mandado sus felicitaciones y comentarios positivos por el programa bien informado que hemos iniciado esta semana en alianza con Radio Mágica de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 88.3 FM. Así que nada, también, digamos, es otra oportunidad para escucharnos y encontrarnos por ahí. Y nada, que tengan un buen día y un buen fin de semana y ya nos encontramos pronto. ¡Adiós!